Tras siete sesiones de juicio, esta misma mañana en la audiencia provincial, el jurado popular ha emitido el veredicto por el asesinato de un vecino de Puerto Lombreras en el año 2021. Declaramos a David Villa culpable por unanimidad respecto de José Muñoz Cortés de los hechos en el apartado tercero. Culpable. 24 horas ha tardado el jurado popular en completar ese veredicto contra David, alias el mono, culpable por unanimidad de asesinato y sin posibilidad de indulto. Las acusaciones piden 20 años de cárcel para él. La defensa pide 15 porque le concede el atenuante de actuar bajo los efectos de las drogas. Además, pide que se le prohíba residir en el municipio de Puerto Lombreras.